hoy quiero hablarles sobre los asentamientos irregulares consolidados en américa latina esto en el marco de una investigación en la que tuve la oportunidad de participar en una red de investigadores sobre vivienda en américa latina en la que participaron 11 ciudades y nueve países de la región esta red es coordinada por la universidad de texas por el profesor peter word digamos que una de las razones por las cuales nos pareció importante estudiar estos territorios es porque las políticas habitacionales no están no los están teniendo en cuenta están en un punto ciego de la política urbana y de la política habitacional las políticas de mejoramiento y de titulación están orientadas a los territorios que han surgido informalmente más recientes y que tienen carencias de servicios estos barrios están consolidados tienen servicios la mayoría de estos asentamientos ya tienen completas las infraestructuras tienen en su mayoría también títulos de propiedad luego no son objeto de políticas de mejoramiento integral de barrios pero tampoco de renovación urbana porque no son tan antiguos como otros más centrales sin embargo estos territorios en las nuevas dinámicas que se han visto en las ciudades están siendo estratégicos las ciudades están teniendo unas reconfiguraciones las grandes ciudades principalmente que tienen digamos como característica una vuelta al centro una reconfiguración de sus geografías de centralidad en donde se están revirtiendo los procesos de vaciamiento y de despoblamiento del centro y las periferias se están también reconfigurando las antiguas periferias se están densificando y es ahí donde estamos poniendo el foco y son territorios como decía muy estratégicos en las dinámicas urbanas recientes cuáles fueron los hallazgos que tuvimos en esta investigación lo primero es que a pesar de que no son objeto de la política pública no son sujeto de política pública si tienen problemáticas importantes por ejemplo estas viviendas que fueron construidas mediante autoconstrucción que no tuvieron asesoramiento técnico que han sido construidas progresivamente han tenido un uso muy intensivo que tiene como resultado importantes procesos de deterioro tienen problemas estructurales déficit de espacio público hacinamiento en muchos casos viven muchas familias los hogares son en su mayoría extendidos o un porcentaje importante de hogares extendidos y por lo tanto es importante mirar y comprender con detalle lo que está pasando en estos territorios en términos de problemáticas de vivienda y de problemáticas urbanas también otros hallazgos más de investigación tiene que ver por ejemplo con sus dinámicas de movilidad residencial la movilidad residencial hace referencia a los cambios de vivienda intra urbanos y lo que hemos visto acá son dinámicas digamos lo contrastantes por una parte los propietarios de las viviendas son bastante inmóviles residencialmente quiere decir que viven en estas viviendas de hace hace más de 25 30 años el 80 por ciento en casi todas las ciudades que estudiamos de los propietarios originales continúan viviendo en estas en estas mismas viviendas entonces lo que hemos visto es que cuando quieren vender tienen muchas dificultades en el mercado para concretar son viviendas que son difíciles de vender y por lo tanto les impide tener procesos de movilidad residencial pero por otra parte sus familias sus hijos sí son muy móviles residencialmente los hijos van y regresan cuando tienen fracasos en su vida matrimonial o en su vida laboral van y regresan constantemente a las viviendas de los padres y por lo tanto tienen digamos otras dinámicas de movilidad residencial pero además el mercado de arrendamiento que es muy activo en estos barrios los arrendatarios suelen ser muy móviles residencialmente entonces hay procesos de inmovilidad y de movilidad residencial al mismo tiempo en los mismos barrios otro hallazgo que nos pareció importante y que se introducía un poco antes es la importancia que tienen estas viviendas para la segunda generación como son barrios antiguos y consolidados los propietarios son ya mayores están llegando a la tercera edad y por lo tanto en estos barrios también hay segundas y terceras generaciones y estas viviendas son muy importantes para para los hijos y digamos que en alguna medida están conteniendo las están conteniendo las barreras de acceso a la vivienda que están teniendo muchos hogares jóvenes pero también se dan otras dinámicas en este tema intergeneracional es que algunos de estos propietarios han fallecido y los procesos de sucesión a veces cuando no hay claridad en la legalización de títulos están siendo muy complejos y están generando unos procesos de irregularidad en la titulación como una segunda irregularidad en términos de de esta complejidad de los procesos de sucesión otro hallazgo importante de la investigación tiene que ver con digamos un poco la vulnerabilidad de estos hogares que los propietarios están ya en la tercera edad sus hogares están en etapa de dispersión es decir que los hijos ya formaron sus hogares y se fueron se fueron o de nido vacío que significa que ya ninguno de sus hijos vive con ellos sumado a que estos propietarios ya están en en la etapa de vejez y por lo tanto ya no tienen no tuvieron un acceso formal al mercado laboral no tienen pensión y los hace digamos unos hogares con unas condiciones de vulnerabilidad teniendo en cuenta además que empezaron digamos en su carrera social y residencial en condiciones muy precarias entonces esta mayor vulnerabilidad que vemos en estos hogares hace que la vivienda adquiera una importancia central en su vida económica y social entonces muchos de estos abuelos que son son propietarios de sus viviendas dependen de los ingresos que la vivienda les da a partir de negocios que tienen que atienden ellos mismos o de rentas de las distintas partes o subdivisiones de sus viviendas entonces la vivienda de alguna de alguna manera está conteniendo su ausencia de pensión está conteniendo crisis económicas tanto de ellos como de sus familiares está conteniendo las barreras de acceso a la vivienda de los más jóvenes y está ocupando un papel muy central en la vida económica de estas familias de los propietarios y de sus hijos entonces digamos que la invitación que hacemos como red de vivienda en américa latina y de estudio sobre vivienda es que se ponga atención y se ponga la mirada de la política habitacional en estos sectores en estos barrios en estas dinámicas y se oriente digamos a lo que nosotros llamamos una nueva generación de políticas de vivienda que tenga en cuenta las dinámicas de la ciudad construida y en particular estas primeras periferias para si quieren profundizar en los resultados en los hallazgos de las de la investigación los invito a consultar la página web de la red que es www.lahn.utexas.org www.lahn.utexas.org ¡Gracias!